Que su hermana, supuestamente rechazara a un pretendiente, terminó por costarle la vida de manera insólita a Joey Leones Fierro Cuevas, un cesarense radicado hace varios años en Cartagena. El joven de 29 años fue acuchillado mortalmente en el cuello cuando intentaba evitar que la víctima de violencia de género fuera su allegada. Todo al parecer fue un caso de violencia interpersonal enmarcado en una situación de violencia de género. Sobre el hecho se supo que el domingo a eso de las 4 de la tarde, Fierro Cuevas bajó a visitar a su hermana y a sus padres en otro sector de La María, barrio donde todos residen. Estando con su hermana Natalie, cuenta el padre de ambos, Jaime Fierro Fierro. Llegó a esa casa un jovencito de 17 años que hace unos meses tuvo o quiso tener una relación sentimental con la muchacha. El adolescente, según recuerda el padre, comenzó a reclamarle a Natalie el que lo rechazara. Jaime dice que escuchó el alboroto en su apartamento e intentó ir a apaciguar los ánimos, pero cuando llegó al apartamento de su hija encontró a Joey acuchillado en el cuello y agonizando en la sala. Tal parece, según Jaime, que el menor de edad intentó atacar a Natalie, lo que provocó que Joey se metiera a defenderla. Para el padre de ellos, todo indica que el presunto agresor llegó a ese apartamento con su hecho pensado, pues de la nada sacó un cuchillo de la pretina de su pantalón y sorprendió a los hermanos Fierro. A Joey, de 28 años y padre de tres hijos, lo llevaron en mano al CAP de La Esperanza. En la puerta de ese centro asistencial se vivieron momentos dramáticos ya en la noche del domingo cuando el cadáver era ingresado al vehículo de criminalística para ser llevado a la morgue de medicina legal. Jaime Fierro es claro en señalar que su hija y el hoy sospechoso de homicidio nunca tuvieron una relación formal, razón por la cual no entiende su actitud y agresividad. La policía confirmó que el menor fue aprendido. Fierro Cuevas era pintor de muebles y trabajaba en un local en Manga, al igual que su hermana y sus padres residía en La María, pero en otro sector que estaba más arriba de la calle 58 en el Cerro de la Popa.